Analista político hizo caer detrás de la periodista de La Nación Más. A Mireille lo subestimamos siempre y nos equivocamos. Y también se lo subestimó como líder mundial global. Y yo creo que nos equivocamos los que lo subestimamos. Y es interesante porque aparece un gobierno más pragmático, esta administración que empieza a mirar lo comercial, incluso con Brasil, ¿no es cierto? Porque ese acuerdo para venderle gas de vaca muerta también puede ser muy favorable. Y ahora la reunión con Meloni, ¿cómo se puede traducir en algunos esbozos de la economía esto? Mirá, a mí me da la sensación de que estas reuniones, esto lo consultaba con un especialista en temas diplomáticos hace bastante tiempo y me quedé con esa idea, no es que estos encuentros alumbran decisiones de cortísimo plazo que terminan repercutiendo, pero sí es una construcción a mediano y largo plazo que es absolutamente necesaria. Un vínculo, estrechar el vínculo fraternal para la asociación comercial y para la batalla cultural. Y a mí me parece que tomando lo que decía García Blanco, que al principio parecía que Milley quería darse un gustito estando en los grandes escenarios internacionales, pero yo creo que no. Yo creo que es un, lo dije el otro día, para mí es un presidente bifronte. Y a él que le gusta, a Milley que le gusta ser el primero en la historia de, yo creo que es uno de los presidentes argentinos que más tiene una mirada dual. Una apuesta en la Argentina y otra apuesta en el mundo internacional. Y además lo que te agregaría es que a Milley lo subestimaron, o lo subestimamos incluso en la sociedad, lo disruptivo no lo entendíamos, primero como panelista, después como candidato, después como presidente electo, que va a durar poco, que lo van a manejar. Es cierto eso. Yo creo que algún expresidente también, bueno, Mauricio Macri me parece que pensó que iba a tener más injerencia, yo creo que Milley puso lo que hay que poner. Y también se lo subestimó como líder mundial global. Y yo creo que nos equivocamos los que lo subestimamos y es que algunos lo habían subestimado. Porque está mostrando que realmente se está convirtiendo en una voz importante y potente en los escenarios globales e internacionales. Pablo. Sí, bueno, estoy en general de acuerdo con todo lo que se está diciendo. Quiero agregar una cuestión adicional que tiene que ver con la relación, con la inserción de la Argentina en el mundo. En este momento se está dando una discusión en la agenda pública, sobre todo la que tiene que ver un poco con la política, pero sobre todo con la economía, acerca de dos variables importantes. Por un lado, la apertura de las importaciones por la que está transitando la Argentina. Esto ha ocurrido desde el inicio del gobierno de Javier Milley, que tiene cosas positivas y si querés algunos efectos no deseados. Bueno, hay algunos sectores que están diciendo, está bien, estamos abriendo las importaciones, pero ¿qué estamos haciendo para favorecer la producción nacional? Esto por un lado. Y en segundo término, cosa que está directamente relacionada, estamos viviendo días rarísimos, hubo en la Argentina, donde el dólar que se está apreciando en el mundo es la moneda débil en el país y el peso aparece fortalecido. Con lo cual... ¿Cómo se explica todo eso? Esto se explica por distintas variables, se explica sobre todo porque el gobierno de Milley y la gestión del Ministerio de Economía de Luis Caputo han hecho todos los deberes para que ocurra esto y esto termina favoreciendo la baja persistente de la inflación. La verdad es que lo que ha logrado este gobierno en materia de inflación es destacable. Yo creo que... Interesantísimo. Vos seguís la economía mejor que nosotros, pero lo que logró del 25, 5 de diciembre a este 2, 7 de octubre es fenomenal. Es incuestionable. Es incuestionable, ¿no? En materia de inflación es incuestionable, pero esto genera otro debate que es que la Argentina se pone muy interesante en su posición compradora, por ejemplo... Brillante análisis de analista Federico González en la Nación más tras el encuentro entre el presidente Milley y Giorgia Meloni en Argentina. Lo más importante del día fue el gran anuncio de los mandatarios en la que detallaron la agenda bilateral que llevarán a cabo el próximo año, donde el encuentro resaltó la afinidad ideológica que comparten y centrados en volver a los valores que tienen la gran mayoría de los ciudadanos en el mundo occidental, así como nombrarse oposición al establishment del mundo. Por esto, el analista se lo dijo en la cara a todo el periodismo, que durante años subestimó la figura de Milley. Primero como panelista cuando lo trataban de extremista, después cuando se metió en la política en diputados y finalmente con su candidatura a presidente. Siempre lo menospreciaron y Javier demostró que finalmente se está convirtiendo en una voz importante y potente en el escenario global e internacional. ¡Gracias!